Cuando no hay otra opción Esto es saber que tú sabes que no es tu amor Y aún no suele saber que tú y ya tú no eres por él Por favor, enamórate de mí Que no ves que estoy sufriendo cuando hoy te llegue a ti Por favor, enamórate de mí No te hagas tanto daño, déjame hacerte feliz Por favor, enamórate de mí Dile que él ya no te importa, que tú lo pienses en mí Por favor, enamórate de mí Por favor, déjame amarte Y hago un canso, mami, please Yeah Once again Veinticuatro horas No me canso oscuras de escribir un hombre No me canso de pensar y soltarte Aún no entiendo cómo puedo celebrarte A un hombre que solo sabe lastimarte Esto es saber que tú sabes que no es tu amor Nuestro amor Y aún no suele saber que aunque te humille a tú no eres por él Por favor, enamórate de mí Que no ves que estoy sufriendo cuando hoy te llegue a ti Por favor, enamórate de mí No te hagas tanto daño, déjame hacerte feliz Por favor, enamórate de mí Dile que él ya no te importa, que tú lo pienses en mí Por favor, enamórate de mí Por favor, déjame amarte No me canso, mami, please Dime si no te gusta, bebé Mickey y Joel C-G-L Saintel Ofrecerme amistad cuando pido amor Es como Déjame pan con un horno de sed Por favor, enamórate de mí Ya no ves que estoy sufriendo cuando отдель thin air a ti Por favor, enamórate de mí No te hagas tanto abajo, me hagas estar feliz Por favor, enamórate de mí Por favor, enamórate de mí Por favor, enamórate de mí Por favor, déjame amarte, me apucho en su mamita